Hola a todos, soy Tati, bienvenidos a nuestro canal Tati Enseña. Hoy voy a enseñarte a hacer una deliciosa pasta de tomate perfecta para acompañar con nuestros espaguetis, con nuestra lasaña muy deliciosa. Entonces quédate hasta el final del video para que aprendas a hacerla y si aún no eres inscrito por favor te inscribes en nuestro canal para que podamos subir más recetas, dale me gusta, comparte este video con muchas personas y deja los comentarios. Entonces vamos a parar de hablar y vamos a la receta. Vamos a comenzar entonces nuestra pasta de tomate y aquí tenemos nuestro protagonista, tenemos 10 tomates, algo muy importante que esos tomates estén bien maduros para que nuestra pasta quede más deliciosa. Entonces yo voy a enseñarles cómo cortar este tomate, vamos a cortarle la parte del centro, esta partecita, vamos a quitársela y ahora vamos a partirlo en cruz. Vamos a partirlo así en 4. Bueno, entonces ya picamos todo nuestro tomate, ahora nuestra licuadora vamos a poner solo algunos para que no se nos dificulte más el proceso de licuar y después vamos adicionando a medida que quede más líquido. Vamos a colocarle un ingrediente que le da un toque muy especial a esta pasta de tomate, que son unas hojitas de albahaca. Entonces vamos a colocarle solo algunas hojitas, unas 3, 4 hojitas y vamos a comenzar a licuar. Vamos a ayudarle un poquito a la licuadora con una cucharita y continuamos licuando. Ya licuamos entonces nuestro tomate, ahora vamos a coger una olla y vamos a colocar una cucharada de aceite, una cucharada sopera. Ahí vamos a colocarle media cebolla picada, bien picadita y aquí tenemos 3 dientecitos de ajo bien picaditos, que nos queden bien pequeñitos, muy importante. Entonces vamos a dejar que esto se nos ponga como transparentico. Cuando ya nuestra cebolla y nuestro ajo estén así transparenticos, vamos a colocar nuestro tomate que ya está licuadito. Bueno, vamos a colocarle pimienta negra, que es una excelente protagonista, vamos a colocarle una buena cantidad, nos va a quedar bien delicioso. Estas cantidades son al gusto, porque todas las personas, unas les gusta más saladito, otras con más pimienta, otras sin pimienta, entonces ya es al gusto. Aquí le vamos a colocar sal y vamos probando para ver cómo nos queda de sal. Ahora vamos revolviendo y vamos a dejar esta pasta durante 15 minutos a fuego medio. Entonces vamos a dejarla aquí y algo que a mí me gusta muchísimo es colocarle otras hojitas, poquitas en este punto a nuestra pasta de tomate para darle un toque bien especial. Miren cómo quedó nuestra pasta de tomate, de deliciosa. Está un olor espectacular. Y todavía les voy a decir algo muy importante. Esta pasta de tomate queda perfecta guardándola en la nevera. Cinco días la podemos almacenar y en nuestro congelador hasta tres meses. Y nos queda deliciosa, fresquita, sin conservantes, una pasta natural muy deliciosa. Entonces guarda en potecitos, cada vez que vaya a hacer una comida va sacando y le queda súper deliciosa. Entonces yo no me resistí con este olor delicioso y ya coloqué mis macarrones para mi comida. Entonces voy a mostrarles cómo queda delicioso. Miren esta delicia de pasta de tomate. Me encanta. Y el olor, delicioso. Miren qué belleza. Y a mí me encantan los macarrones. A esta pasta ahora le vamos a colocar un toque especial de un queso parmesano para que nos quede más deliciosa. Miren la delicia. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta receta deliciosa. Que la hagan en casa, que compartan este video con muchas más personas. Que le den me gusta a esta receta para que sigamos colocando más recetas todos los días. Y sobre todo, deje sus comentarios. No olvides que en nuestro canal todos los días tenemos una receta para ti. Entonces, chao y hasta la próxima receta.